Hace 25 años, en abril de 1998, visitamos la que entonces era la estación más pequeña y nueva del Pirineo, la estación de Tabascán. De hecho, Tabascán ya era conocida como estación de esquí de fondo, con un largo circuito que subía por el gran bosque situado en la vertiente norte. Aparte, se realizaban y se realizan interesantes recorridos en raquetas. La temporada 97-98 inauguraron el único telesilla de dos platas que tiene y gracias a ello pasó a ser también una estación de esquí alpino, la más nueva de aquella época y la más económica. El telesilla de dos platas permite bajar esquiando por pistas unos 500 metros de desnivel y lo decimos en presente y no en pasado, porque si algo tiene Tabascán es que durante este cuarto de siglo se ha mantenido inalterable y lo ha hecho a propósito, cumpliendo como pocos con lo que se había propuesto. Así, por ejemplo, aparte de un almacén, el refugio sigue siendo el único edificio que hay en la estación con un agradable ambiente de montaña al haberse construido con madera gran parte de su estructura. Desde entonces, y gracias al telesilla, mucha más gente se ha acercado a Tabascán para esquiar y especialmente gente joven para disfrutar de los maravillosos fuerapistas que hay a su alrededor. Con imágenes de descensos por canales y pendientes generosamente nevadas, finalizamos este apartado histórico desde la estación de Tabascán, filmada hace 25 años. ¡Suscríbete al canal!